Querida Marce, felices madrugadas. Fíjate que sí, ha sido muy fuerte. O sea, es un reto para él ahí adentro y es un reto para mí aquí afuera porque te enfrentas a muchas cosas. Yo me estoy enfrentando a mí misma, a mis capacidades, a mi fortaleza, a mis miedos, a mis debilidades, a muchísimas cosas. Y eso pues yo creo que va a ser para bien, pero es muy cansado, es muy agotador y de pronto cuando todo está bien, un pequeño detallito se sale de control y cambia todo por completo. Llámese un mensaje que no se entiende, llámese alguien que te ataca o te critica, llámese alguien que da su opinión y no le importa destruirte. O sea, ese tipo de cosas. Probablemente siempre aguanto porque pues estoy acostumbrada, ¿no? Pero hoy que sí estoy vulnerable porque me estoy reflejando desde la soledad aparente, ¿verdad? Pues sí está más fuerte. Entonces ahorita que vivimos todo esto, pues para mí, o sea, para mi mente, para mi cerebro fue un shock muy fuerte porque no lo registré. O sea, traté de que todo saliera lo más exacto posible, llegar a tiempo, traer al niño, cambiamos su festejo, ya con invitaciones enviadas y todo, cambiamos todo. Porque sucedió la oportunidad y rápido guardé el secreto para evitar que se filtrara y que fueran a cancelarnos la oportunidad. Entonces, pues al final fue un shock muy grande. O sea, pospusiste la fiesta y no les dijiste a los invitados la razón. Exactamente. Guau, Marcela. Nadie sabía. Nadie sabía. Nadie sabía. Y yo dije, bueno, cuando nos vean allá van a entender y me van a comprender. Este, porque pues, pues principal, obviamente por mi marido, pero mi marido ya es una persona adulta. El niño, el niño era el que ya empezaba a tener sus temas de extrañar a su papá profundamente. Y yo, este, contaba los días para que pudiera llegar este momento. Entonces, pues, pues ya, como que mi cuerpo se relajó y, y sí, como que me sentí un poquito mal al final de, 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 de que lo logramos. Pero bueno, aquí andamos. Marce, eres de carne y hueso, aunque la carne la tienes muy bien acomodada. Estás hermosa y todo, pero. Gracias. Sí, eres una mujer con, con, pues con todas las debilidades, pero unas fortalezas que nos hacen creer que eres, que eres de metal, que eres de titanio. O sea, ¿cómo le estoy diciendo? No sé, no sé, Marce. Felicidades. No tengo idea, mía. Yo me pongo, gracias, gracias. Yo me pongo en manos de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Quiero preguntarte, Marce, y justamente ese tema, porque, bueno, Poncho está en el momento 24-7, pero tú has dicho ahorita que hay cosas que salen de control. ¿Cuál ha sido el reto en estos, en este casi más de un mes que, 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 que nos quieras compartir, que el público no sepa que has tenido que sobrellevar tú algún imprevisto, alguna situación que no esperabas pasar? Pues, a ver, cuestiones personales. Hasta ahorita en cuestiones de personales, pues realmente casi nada, casi todo es muy cotidiano, decisiones, o este, cambios, organizaciones, etcétera. Lo más fuerte que me tocó fue aquel mensaje desafortunado que se malinterpretó y de repente empecé a recibir muchos ataques. ¿A qué mensaje te refieres? Lo cual, pues, al, al mensaje que, 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 que Poncho me pidió y que yo malamente le mandé y que se malinterpretó cuando, este, que él decía que juega. Poncho, lo entendiste bien. Sí, sí, y luego ya le aclaré el último y, y dije, ¿saben qué? Esto no estaba bien. Yo sé que todo el mundo viene a gritar y yo sé que todo el mundo lo hace, las familias y tal, pero yo me retiro de esto porque, pues, no, no tanto por ellos, sino también por mí, por mis hijos, porque luego no sabes hasta dónde llega, este, Pues sí, como que la, la intención de algunas personas, ¿no? Que, que realmente lo tomen muy a mal o que lo tomen para mal y, 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 pues, por, por, por cautela. Mira, las cosas que más me han pegado a mí, este, han sido las, las madrugadas. Las madrugadas de pronto me, me agarra la lloradera y, pero es, este, es, es, es cansancio, es agotamiento mental, emocional, este, y, y el tiempo pasa muy lento. Entonces, pues, pues, pues nada, pues, todos los días empezamos de nuevo y, sí, todos los días he querido tirar la toalla, pero, pues, me levanto y le doy. Hace lo que pase porque, pues, mis hijos no me pueden ver así, este, quebrada. Y, 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 y en este, hoy, precisamente, que veníamos para México, este, de la casa de ustedes, estoy en Monterrey, pues, pues, Ponchito ya traía varios ataques de llanto, de si, 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 si le pegaba mucho cuando escuchaba, por ejemplo, algún video, la voz de su papá, y empezaba a llorar. Y yo, Dios mío, ya, dame fuerzas para llegar y para que, pues, porque uno como adulto entiende, pero los niños, ¿cómo le hacemos? Y, bueno, pues, que, que sea de, 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 de crecimiento para todos y de fortaleza para todos, ¿verdad? Pero, ay, Dios, está medio, medio pesadito. Decías, es que algo bien cierto, solo quien tiene hijos entiende esto, ¿no? Sí, 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 así es, pero bueno, es, es una oportunidad que Dios nos pone enfrente para aprender algo diferente cada quien, desde el bebé hasta Poncho, mi marido, hasta yo, hasta todo el mundo, y creo que, pues, que, 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 pues, tenemos que aprenderlo, ¿no? Y vivirlo, y sentirlo, y todo, y pues, nada, ya falta menos, cada vez falta menos. Cada vez menos, y, y, pues, aunque te es muy difícil, aguantas, ¿verdad? Tú no te rajas, te, te rifas. Sí, la verdad es que yo, yo creo que ya estaba. Y esto fue a las dos de la, está en México ella, ¿no? Sí, claro, de hecho, ya me pudo contestar ya que llegó el hotel, estaban casi rondando las dos de la mañana, y ¿sabes qué es lo que a mí me llama la atención de, de cómo se genera esto, la negociación que se hace entre Marcela y la producción? Porque Pochito es el primer personaje externo que, que se adentra a la casa de los famosos, y, y como Marcela nos confiesa, en exclusiva aquí, que había un tema que ella planteó a la producción de que el niño estaba realmente ya sufriendo por su papá, no podía escuchar la voz de su papá sin llorar, y esto generó que la producción considerara y autorizara la entrada de Pochito. Ahora, yo, yo creo que también es un tema emocional porque yo veo que Den Poncho estaba como ya muy alterado, ¿no? Y en la, y en la, y en la nominación, ¿no? Ahora, pero, ¿eso no fue cargar la balanza hacia Dení Gris? Es algo que está generando muchísima crítica, Gus, y por eso es que yo pregunto a Marcela cómo se dio, si la producción la buscó a ella, o si ella le buscó a la producción para lograr esto. Ha sido muy criticado, dicen, ¿por qué los demás no? ¿Por qué en su momento no? Y Marcela hace hincapié en una cosa, dice, estamos ya entrando a otra etapa donde me da a entender que ya va a haber más ingreso de personas externas a la casa. Entonces empezaron con él.